Tanto mientras me la pasaba viajando de un país a otro, como cuando conté que me había mudado a Madrid, dos de las preguntas que más recibí y sigo recibiendo son ¿Cómo hice con el trabajo? ¿Y cómo se puede trabajar desde cualquier lugar del mundo? Y en este video quiero contarles sobre las claves para que tu trabajo no esté atado a un solo lugar, ya sea que estés planificando una vida nómada, viajar cuando se termine la pandemia, o incluso si están pensando en mudarse de país y quieren empezar a trabajar rápido. Gracias Cambly por patrocinar este video con una oferta especial para todos mis seguidores en la cajita de descripción. ¿Vale cómo están? Para quienes no me conocen, soy Ceci, vivo en la ciudad de Madrid y hago videos sobre viajes, sobre la vida en la capital española y algunas cositas relacionadas, como por ejemplo el video de hoy, el trabajo. Y ahora tranquilos que en este video no les voy a hacer la trampa de preguntarles si quieren ser sus propios jefes y después decirles, compren este cursito que hice a 5.000 euros. De hecho, de todos los recursos que les voy a dar en este video, pueden empezar a usar todo gratis. Pero lo que sí creo, y quiero charlar con ustedes en este video, es que hay un espectro enorme y muy rico entre estar atados a un solo trabajo y a una ubicación física de por vida, o sos tu propio jefe, nómada digital, living la vida loca, ¿sí? Y dentro de todo ese espectro hay un punto en algún lugar que va a ser distinto para cada persona, qué es el que mejor le va a funcionar, el que mejor va con cada uno, el que mejor se adapta a sus necesidades o sus objetivos. Pero que para poder alcanzar ese punto, primero uno tiene que saber que ese punto existe y qué pasos empezar a dar para alcanzarlo. De todo ese espectro voy a contarles cuáles son los pasos que seguí yo y cuáles fueron las claves que me llevaron para estar en donde estoy hoy en día, que es viviendo en Europa y viajando un montón. Cuando no hay pandemias, cuando hay pandemias no viaja nadie y estoy en casita. Es muy importante para mí que mi trabajo se pueda hacer desde cualquier lugar donde tenga una computadora, una cámara y una conexión a internet. Y eso para mí fue fundamental cuando tomé la decisión de mudarme a Madrid. Que si no vieron mis videos anteriores y esta de casualidad es la primera vez que llegan a mi canal, primero que nada, bienvenidos. Segundo, tengo toda una serie contando cómo hice para mudarme y para empezar una vida nueva en Europa. Y de hecho, muchos de ustedes están viendo este video y ven mis videos generalmente, pero no están suscritos al canal. Así que pausa en este momento, se suscriben, activan la campanita de notificación y seguimos. Entonces, básicamente de lo que vamos a hablar es de la diferencia entre ir al trabajo o que el trabajo venga con uno. Esto puede ser como freelancer, como emprendedor, como influencer, creador de contenidos. Pero también puede ser trabajando en relación de dependencia, que es un modo con el cual mucha gente, creo que la mayoría de las personas, se sienten más cómodas. Pero si lo que están buscando es movilidad, hay ciertas cosas que hay que seguir o hay que prestar atención. Piensen en este video como una introducción al tema. Y si les gusta, me lo dejan en los comentarios y armo una serie, porque lo de las series nos está gustando. Para darles un contexto breve de cuál es mi trabajo, porque si no es como quién es esta chica, por qué me está viniendo a hablar de cómo tengo que trabajar o no. ¿Cuál es mi trabajo y cómo está estructurada mi vida hoy en día? Vivo en Madrid y tengo dos trabajos. Un trabajo es mi trabajo normal de oficina en Hipertextual, donde soy productora de video también. Es un trabajo que convive perfectamente con mi segundo trabajo, que es la creación de contenidos. Esto, hacer videos para YouTube, hacer contenidos para Instagram, también para mi blog, y generando ingresos principalmente a través de la publicidad. Entonces, si hay un canal que les gusta este canal, cualquier otro canal de YouTube, miran los anuncios. Denle una oportunidad a los sponsors de cada canal. Eso nos ayuda un montón para poder seguir haciendo estos videos y que ustedes los disfruten gratis. Quieren saber más de mi carrera, de dónde trabajé, me buscan en LinkedIn. Mi trabajo como creadora de contenidos lo puedo hacer en cualquier lado. Y mi trabajo como productora, si bien es muy conveniente que yo esté en Madrid, en la oficina, y al fin y al cabo Madrid es la ciudad en la que vivo, me paso un montón de veces. Bueno, no este año, pero por ejemplo, el año pasado volví a Buenos Aires tres veces por distintas cosas y podía seguir trabajando desde allá sin problemas. Ya, suficiente introducción, suficiente hablando del tema, vamos a las cinco claves. Clave número uno, tener la mente abierta y conocer historias diferentes. Esto puede parecer súper básico, pero cuando yo era más chica, para mí un trabajo era estudiar una carrera, conseguir un trabajo o, por ejemplo, lo que yo pensaba que iba a ser mi vida profesional, abrir un consultorio y quedarme ahí trabajando para siempre. Cuando pensaba en trabajos que se podían hacer en otros lugares era o ser contratada por una empresa en otro país o, si me imaginaba, alguien que vivía viajando, era una azafata o un piloto o una cosa así. Pero hace un poquito más de diez años leí por primera vez un libro que se llama La semana laboral de cuatro horas o The four hour work week, de Tim Ferriss. Este libro puede haber envejecido mejor o peor y probablemente haya gente que lo explique muchísimo mejor, pero a mí me abrió la cabeza a otro modo de vida, de gente que tiene trabajos que puede llevar de un lado al otro, gente que genera ingresos pasivos o que, en vez de estar trabajando la semana entera, ponen negocios en piloto automático y se dedican solamente un par de horas a la semana. El libro está muy bueno, se los voy a dejar en la cajita de descripción por si lo quieren chusmear. Obviamente no para seguir al pie de la letra y tiene un montón de cosas marketineras. Vamos a ser realistas, no todos vamos a tener ese estilo de vida. Pero gracias a ese libro y gracias a muchos blogs que empecé a leer a raíz de eso, conocí el concepto de nómade digital. Personas que desarrollaron trabajos o negocios que pueden hacer desde cualquier lugar del mundo. Yo después les voy a dar algunos ejemplos de esto para que empiecen a ver, les voy a hablar más de cómo fue mi trayectoria para generarme esto. Y cuando digo lo de la mente flexible, además era chica, entonces estaba muy permeable de ideas, pero me gustaría proponérselo mucho también a mi audiencia que tiene la edad que tengo yo ahora o más, donde la concepción de trabajo por ahí es, yo ya no puedo cambiar ahora. Yo necesito que me contrate una empresa o conseguirme un trabajo o necesito quedarme acá porque no tengo tiempo, no tengo la habilidad o un montón de temores que tiene cada uno. Y cuando yo hoy en día pienso en todos mis deseos en esa época, no sucedieron de la noche a la mañana, no fue que yo leí ese libro y a los dos meses estaba viviendo una vida de viaje. Pasaron como 10 años, pero si yo no hubiera tomado esa decisión y no hubiera considerado que era una posibilidad, no hubiera dado todos los pasos que me llevaron a donde estoy. Y hay una frase que me encanta que es, El mejor momento para empezar era hace 10 años. El segundo mejor momento es ahora. Entonces, mente abierta, busquen historias reales. El mío es un caso real y les voy a nombrar también a otros colegas que lo han hecho. A todo esto, si les está gustando este video o los videos del canal, me encantaría pedirles si pueden seguirme en Instagram, donde también hablo más de estos temas en el día a día y a mí realmente me ayudaría muchísimo para seguir creciendo en esa plataforma. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo cuando empecé a leer sobre estos conceptos? De todo, yo ya tenía mi primer blog, una cosa así muy tímida. Empecé a hacer mi carrera como creadora de contenidos, como blogger, como influencer, si ustedes le ponen el nombre que quieran. Eso durante mucho tiempo me permitió trabajar en mi casa cuando no era común, trabajar desde cualquier lugar del mundo, irme de viaje por ahí un mes y medio y seguir trabajando como si nada. Pero también fue clave cuando decidí mudarme a Madrid. Primero, porque mi primer plan fue, me voy a mudar y voy a seguir trabajando como creadora de contenidos en forma independiente desde España. Entonces, yo no tenía que renunciar necesariamente al trabajo que estaba haciendo, sino solamente llevarlo conmigo y seguir haciéndolo desde otra ubicación del mundo. Ahora, esto, si están pensando en irse a vivir a otro país, puede ser un paso preliminar o un paso definitivo. Puede ser que, si ya tienen generado su trabajo portátil, se muden de país con eso y ese siga haciendo su trabajo para siempre, o bien que sea un primer paso para establecerse y quizás después buscar algo más tradicional que les dé más seguridad. Aunque sabemos que la seguridad es relativa. Dicho esto, importantísimo, esto no los exime ni a mí, ni a ustedes, ni a nadie de las leyes locales de cada país, ¿sí? Una cosa es viajar por un tiempo y, mientras tanto, seguir pagando impuestos en tu país de origen y demás. Otra cosa es que te vayas a quedar de ilegal y no pagues impuestos. Si uno está, primero, residiendo en un país, hay que hacer los trámites de ciudadanía, de residencia, de lo que sea. Y segundo, pagar los impuestos correspondientes, que es lo que yo hago desde que me mudé a España. Una cosa no quita la otra. Pero distinto es llegar y tener que iniciar una búsqueda laboral o iniciarla desde otro país, que puede ser muy difícil, a ya llegar con tu trabajo armado. Clave número dos, saber inglés. Y ahora ustedes me han dicho, ¡Ay, sí, ya es obvio que hay que saber inglés! ¡Obvio! Me van a escuchar y me van a prestar atención. Porque si hay una, una habilidad que a mí me abrió todas las puertas para, literalmente, todas las cosas que yo deseaba en mi vida, fue saber inglés. Por saber inglés, yo tuve mis primeros trabajos en goal centers, pero, además, pude aprender sobre cómo manejar redes sociales cuando no había gente, prácticamente habían 10 personas en Argentina trabajando en social media. Yo me metí en blogs que estaban en inglés porque en español no había contenido disponible y aprendí y pude trabajar para empresas internacionales y me pude hacer mi blog. Podía escribir para publicaciones en otros países y ganar en dólares viviendo en Latinoamérica. Pero el tema con el inglés es que un montón de recursos gratis, recursos disponibles, tutoriales, artículos, libros, se pueden conseguir más rápido, más fácil, o quizás únicamente en ese idioma. Y saber inglés, manejarse bien con el inglés, nos amplía un montón el conocimiento al que podemos acceder, que va mucho más allá del idioma. Sí, en español hay, obviamente, hay un montón de buen contenido en español, pero si además saben inglés, pueden acceder a más formación. Es importantísimo. Y lo mejor es que hoy en día hay plataformas como Cambly con las que podemos aprender o mejorar nuestro inglés empezando ya mismo. Con el código CECI on Cambly tienen una clase de inglés para adultos totalmente gratuita y con el código CECI on Cambly Kids pueden usar uno o los dos, no es que tienen que elegir, tienen una lección de 30 minutos para niños con un 50% de descuento en Cambly Kids. Cambly es una plataforma para aprender y practicar inglés de forma personalizada con tutores que hablan inglés en forma nativa y uno a uno. O sea, es absolutamente personal. Hay miles de tutores para elegir, cada uno puede elegir aquel que tenga una experiencia o una especialización más afín a lo que estás buscando y hay tutores disponibles en todo el mundo las 24 horas. Por ejemplo, yo el otro día tomé una clase a las 9 de la mañana en Madrid con una chica que estaba en Tokio terminando su día. Ok, ¿por qué te llamas hoy? Ok, así que soy en realidad un youtuber, un content creator. ¿Estás originalmente de España? No, en realidad soy original de Argentina. Oh, wow. Las clases se ajustan a tus objetivos, ya sea principiantes o avanzados y también hay algunas lecciones prearmadas que pueden ser una buena forma de comenzar. Yo, por ejemplo, les recomiendo esta que vi sobre Internet, tecnología, inteligencia artificial que de hecho está llena de vocabulario que va a venir muy bien con los temas que estamos hablando en este video. Recuerden que con el código SESI on Cambly tienen una clase para adultos totalmente gratuita y con SESI on Cambly Kids tienen una clase para niños de 30 minutos con un 50% de descuento. Así que ya saben, aprovechen, no hay excusa. Y si se van a llevar algo de este video es, por favor, aprendan y perfeccionen su idioma inglés. Y lo mismo con las oportunidades laborales. Si uno tiene un buen nivel de inglés, podés no solamente ofrecer tus servicios para clientes en España o en Latinoamérica, sino que podés ofrecerlos básicamente para cualquier persona en cualquier parte del mundo que necesite un servicio que puedas brindar en forma remota. Esto no quiere decir que el español no sea hermoso. El español es un idioma hermoso y les cuento viviendo en España todo el vocabulario que estoy incorporando. Pero estimo que si están viendo este video, el español por lo menos dominado lo tienen. Muy bien, y ahora llegamos a la parte más jugosa, la parte en la que ya los veo que van a estar tomando nota y es cuáles son las habilidades que te permiten generar algo propio. Qué tipo de trabajos, qué tipo de cosas uno puede empezar a aprender para llevar su trabajo con uno a donde sea que vaya. Les voy a dar ejemplos que si les interesa los podemos ir desarrollando en otros videos. Por ejemplo, escritura. Así empecé yo. A mí me encanta escribir. De hecho, siempre les digo, publiqué un libro un verano en abril. Lo pueden buscar. Pero además me encantaba leer y escribir sobre tecnología. Entonces, uno de mis primeros trabajos era justamente ser blogger de tecnología. Tanto en mi propio blog, que también es algo que pueden hacer, abrirse su propia publicación. Yo voy a llegar a eso. O escribiendo para otras personas, como hace 10 años cuando yo escribía para Hipertextual. Pueden aprender sobre marketing digital o sobre SEO, que es optimización para buscadores, y ofrecer ese servicio a otras personas. Si uno es, por ejemplo, community manager, mientras estés conectado, en el momento en el que corresponde que estés conectado, ¿qué más da si estás en Buenos Aires, Madrid, Moscú o Tokio? Lo mismo con diseño gráfico, edición de video, que es lo que hago yo. Yo, digamos, tengo mi canal de YouTube donde hago todo esto, y después voy a una cocina y edito videos. Y soy feliz, pero esos videos puedo agarrar mi computadora y editarlos desde un hotel, desde un avión, desde un bar, desde donde sea. Enseñar tu idioma en otro país o dar clases de apoyo en un tema que manejes bien. Bueno, pueden hacer cursos y capacitaciones online, ¿sí? Yo tengo unos amigos que también son travel bloggers, su cuenta en Instagram es Periodistas Viajeros, y ellos lo que tienen armado es un curso de, creo que son 6, 8 clases, que hacen el streaming, esto antes de la pandemia, y venden sus clases, o sea, venden su curso como cualquier persona que tiene algo para enseñar. Y, por ejemplo, cuando yo tomé el curso de ellos, ellos creo que estaban en Tailandia. Y, de hecho, para mí son un excelente ejemplo si los quieren ir a seguir. Porque ellos, de verdad, no este año, obviamente, como nos pasó a todos, pero el año pasado no estuvieron en su casa, prácticamente en su casa de Buenos Aires no estuvieron. Estuvieron dando vueltas por todo el mundo, sin dejar de trabajar en ningún momento. O también pueden hacer el que fue mi camino, que es empezar un blog o un canal de YouTube, o una cuenta de Instagram sobre una temática que les guste, empezar a generar contenido, perseverar. Esto da no para un video entero, da para 7 videos enteros. Pero lograr convertirse en una fuente, en un canal de comunicación, en un canal de inspiración, si quieren, y monetizarlo a través de la publicidad. O también pueden aprender algún lenguaje de programación o de diseño web, pero de programación sobre todo. Es una habilidad que se busca más y más y más, y en la cual es bastante común que la gente trabaje en forma remota. Sin el más lejos, mi amigo Gabriel trabajaba para empresas de otros países, desde Argentina, y además estuvo viajando por el mundo mientras seguía su trabajo. Obviamente, no es lo mismo aprender a editar un video y hacer un canal de YouTube que aprender un lenguaje de programación. Pero si es algo que les gusta, que les divierte, a mí, por ejemplo, yo no es el camino que elegí, pero a mí me parecería divertidísimo. Está bueno empezar a desarrollar esas habilidades. Buscar, esta es una lista breve, podemos explayarnos más en otros videos si quieren. Si no, pueden googlear, pueden ver. Pero todas son habilidades portátiles, portables, pueden ir con ustedes a donde sea que vayan. Y de vuelta, esto lo pueden ofrecer como un servicio freelancer, pueden empezar su propio emprendimiento o buscar una alternativa en relación de dependencia que ya viene. Bien, la cuarta clave es establecer prioridades. Y acá es donde nos vamos a poner absolutamente realistas. Yo sabía que mis prioridades son tener un trabajo que me haga feliz, que me permita tener una vida cómoda y que me permita viajar. Ahora, no tengo hijos, entonces nadie depende de mí, solamente mi perra que está por ahí durmiendo en el sofá. De ninguna manera yo vendría y les diría, mi forma es la que está bien, es la que tienen que tomar todo el mundo. Para algunas personas, la incertidumbre, y esto vamos a ser sinceros, cuando uno trabaja por cuenta propia o cuando tiene su trabajo portátil, hay meses que son buenísimos y hay meses que las cuentas no cierran. No todo el mundo puede ser feliz con esa incertidumbre. Si yo, que me gusta mi estilo de vida, la paso mal en los meses que no están buenos, ¿ustedes quieren saber cómo fue un año donde no se podía viajar para alguien que tiene un canal de viaje? Yo no les puedo explicar lo mal que la pasé laboralmente entre marzo y agosto, digámoslo. Voy a poner acá un gráfico de lo que fue mi año, pero yo puedo lidiar con esa incertidumbre porque es lo que elijo por un montón de otras razones. Hay gente que probablemente no pueda y eso no tiene nada de malo, no es ni mejor ni peor. Entonces, primero es sentarse con uno mismo y pensar cuáles son las prioridades. Y ser honesto, replantearse mandatos que por ahí recibieron desde muy chicos, que hay que estar en un trabajo durante mucho tiempo, o que el trabajo, que no sé, qué sé yo, que ser youtuber no es un trabajo de verdad, que el trabajo de verdad es con sufrimiento. Cosa, eso sí, que es algo con lo que definitivamente no creo. Creo que hay trabajos que son muy duros y muy difíciles, pero no es eso lo que dignifica al trabajo, ¿no? Y ver si quizás eso ya no resuena con ustedes, si tienen ganas de animarse a probar algo diferente, o si por otro lado lo ratifican y dicen como, Che, mira, Ceci, te felicito, bien por vos, no es para mí y también está muy bien. Pero creo que si uno se tira al vacío sin tener en claro cuáles son las prioridades, en algún momento eso va a ser agua y no se va a poder sostener. Y la última clave tiene mucho que ver con lo que les dije al principio, que es empiecen ahora. No importa si ahora no es el momento, no están dadas las condiciones, definitivamente no significa vayan mañana, renuncien al trabajo y cómprense un pasaje de avión para cuando se pueda. No, absolutamente no. Pero si es algo que les gustaría que suceda, empiecen a hacerle un lugar en sus vidas ahora. Empiecen a buscar formas alternativas, capacitaciones, a generar tu propio trabajo o tu propio negocio que puedas llevarte a otro país o a todos los países. Pueden empezar hoy mismo a buscar trabajos en remoto, ¿sí? Hay sitios como remote.io, remote.co o weworkremotely.com. Son listas de trabajo donde hay ofertas de trabajo para puestos que pueden ser remotos. Pueden incluso verse de alta en Fiverr, ¿sí? Supongamos que saben hacer ilustraciones muy bonitas. Pueden ofrecer ilustraciones en Fiverr por 20 dólares, 10 dólares, o el precio que le quieran dar. Y así empezar a generarse una pequeña cartera de clientes o de trabajos que van a ser complementarios al trabajo que tengan ahora, pero que pueden ser su ancla o sus salvavidas o su mochila, no sé qué meta por usar, si se quieren ir a otro lugar. Y ahora, si hay una ventaja que nos dejó esta pandemia, con esto ya voy a ir cerrando el video, si hay una ventaja que nos dejó esta pandemia es que muchísima gente no le quedó otra que ir a trabajar en la casa y por lo tanto los jefes ahora saben que se puede trabajar en la casa, que el mundo no se termina, que los empleados trabajan igual. Y por lo tanto, muchos de ustedes quizás puedan hablar con sus jefes y decirles, ¿qué pasa si no vuelvo a la oficina y sigo haciendo mi trabajo desde casa? Esta conversación podría haber sido muy difícil el año pasado, pero yo creo que el año que viene va a ser una conversación considerablemente más fácil, porque la inmensa mayoría de la gente tuvo que hacer trabajo en remoto sí o sí. Y entonces, una vez que están trabajando en remoto, salvo que tengan que estar para reuniones o cosas así, ¿qué más da si están trabajando en remoto en una ciudad, en la otra, o en un país o en otro? Pueden empezar hoy un blog, pueden empezar hoy un canal de YouTube, pueden empezar a hacer el mismo trabajo que hacen en su empleo actual, pero ofreciéndolo como freelancers a otras personas. No tiene que ser necesariamente una cosa u otra. Pueden empezar hoy mismo o mañana, no sé a qué hora están viendo este video, armar alternativas. ¿Con qué recursos se quedan después de ver este video? Uno, con Cambly para mejorar o aprender inglés, con The 4-Hour Workweek, que es el libro del cual les hablé, y con la curiosidad de googlear sobre todos los temas de los que les estuve hablando. Este video creo que es muy introductorio, toqué un montón de temas en los cuales se puede profundizar un montón, así que de vuelta, si es algo sobre lo que les interesaría saber más, y sobre todo de las cosas de las que yo puedo hablar mejor, que es cómo tener un canal de YouTube, cómo tener un blog, cómo ser influencer, pueden dejármelo en los comentarios, y quien les dice se convierte en una nueva serie. Amigos, si llegaron hasta acá, genios absolutos pueden comentar una palabra secreta en los comentarios. La palabra secreta va a ser perfume, porque es lo que estoy viendo ahí en ese mueble en este momento. Recuerden que me encuentran en redes sociales como arroba cecisaya. Como siempre, gracias por mirarme. Nos vemos la próxima.